Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme que no hablen esos labios tan mudos para mí Sé que he llegado tarde, muy tarde para amarte y nada significan mis ruegos para ti Tus miradas son falsas, yo miro en tus vulgores La mar está cubierta y el cielo siempre azul Pues siento que me agobia la sed de mis pesares Pero esta sed que tengo, calmar no puedes tú ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno Una mujer tan bella pusiera un grado más? Pues siento en un instante mi cielo en un infierno Y miro así a lo lejos la barca en que te vas Adiós oh virgen bella, tú fuiste una quimera Recordarás la historia que fui tu trovador Que ves en otros labios tu linda cabellera Te estrecha en otros brazos tu talla encantador Que ves en otros labios tu linda cabellera 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 Que ves en otros labios tu linda cabellera